Estamos hablando de Walter Corcho Sáenz, era intensamente buscado este hombre que estamos viendo en imágenes, ahí estamos viendo cuando fue finalmente atrapado allí en la provincia de Chubut, más precisamente en Trelew, en donde se trabajó en conjunto con la división de homicidios de la provincia de Mendoza, con la de la provincia de Chubut, ya estaba identificado, se solicitaron, a ver, se le hizo un seguimiento, inclusive personal de policía de Mendoza viajó hasta esa provincia para poder hacer un trabajo de vigilancia para poder dar con este sujeto. Finalmente dieron con él a través de un allanamiento en donde se pudo secuestrar seis teléfonos celulares, bien digo, seis, de los cuales también no tenían chip de número de identificación, eso es un dato, y por otro lado también tenía un DNI falso, con eso se manejaba este sujeto allí en esa provincia. Ya la investigación del fiscal Carlos Torres tenía determinaciones, o al menos lo que se especulaba, era que los cinco prófugos estaban distribuidos en diferentes provincias del país, y bueno, en un trabajo de inteligencia se puede dar con Sáenz uno de estos cinco sospechosos de ser los presuntos autores del asesinato de Emilio Jiménez, este empresario de la feria de Guaymallén. Recordemos tanto que el hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre, en plena siesta a la luz del día, donde lo que intentaron era robarle más de cinco millones de pesos que trasladaba en su camioneta, fue interceptado por dos vehículos, en donde allí lamentablemente lo terminan atacando y muere de un disparo, pero también hay dos personas detenidas, recordemos que están todos imputados con la misma calificación, homicidio, crimen y causa. Se entiende que en las próximas horas, en el día de hoy, va a ser imputado Sáenz por el fiscal Carlos Torres, bajo la misma calificación, y todavía restan cuatro sospechosos. Claro, quedan cuatro más, recordemos que hay una recompensa, ¿no? Hay una recompensa de 700 mil pesos, inclusive la fiscalía de forma inmediata, desde el Ministerio de Seguridad, ofrecieron esta recompensa para poder, cualquier persona que tuviera algún dato acerca de quienes habían participado, de esta banda de delincuentes que terminan, bueno, con la vida de este empresario. Y además, dentro de la investigación lo que se dice es que están muy complicados porque han dejado mucho material genético, ¿no? Sí, recordemos que hay una mancha de sangre, que eso fue clave también para poder determinar el ADN de uno de estos sujetos, y además de la forma en la que, a ver, se manejaron dentro de la escena del crimen, porque abandonaron los dos vehículos con los cuales interceptaron a Emilio Jiménez, y no solamente eso, sino que mucho de eso quedó bajo el registro de las cámaras de seguridad de la zona. Por lo tanto, ahora resta dar con los otros cuatro sospechosos.